Música Hola que tal amigos, bienvenidos a mi casa Soy Laura Cepeda de México Siganme en Facebook y en Instagram Las mejores cosas de la vida no son cosas Son rinamentos, son recuerdos y emociones ¿Cómo ven? ¿De verdad que sí? Fíjense que a veces pensamos que lo mejor de la vida Es que tengamos un regalo muy grande O que tengamos algo material Y no es cierto, lo mejor, lo mejor de esta vida Son los momentos increíbles que podemos pasar Junto a nuestros seres queridos O los momentos de ver un amanecer O de ver un atardecer O de observar una flor O la naturaleza, ¿verdad amiguitos? Y también pueden ser los recuerdos Se recuerdan muchas cosas Yo por ejemplo siempre recuerdo cuando nacieron mis hijos Cuando jugaba con ellos, cuando estábamos todos juntos O cuando disfruto a mi mamá Que me encanta platicar con ella y estar con ella Esas son las cosas que valen la pena Amiguitas, recuerdos Y también lo que vale la pena son las lecciones Que la vida nos da Hay veces que nos equivocamos Y que pensamos que todo va a salir bien ¿Y qué pasa? Que ¿verdad? Que sale algo mal Entonces la vida nos da unas lecciones muy fuertes Que nosotros tenemos que afrontar Pero ¿saben qué? Esas son las cosas valiosas Porque no nada más ahí nos quedamos Nos sabemos levantar Y nos sabemos seguir Sabemos seguir adelante Acuérdense que esta vida es de retos Y tenemos que vencer todo eso Que nada nos ponche Que nada nos deje ahí En medio del camino Sino que todo, todo esto nos impulse Para seguir adelante Y ser felices, amiguitas Hay que disfrutar de todo Hay que disfrutar que estamos sanas Hay que disfrutar de que amanecemos un nuevo día De que podemos ver a nuestros hijos A nuestros nietos De que podemos disfrutar de todo esto ¿Verdad? Entonces yo las invito A que las mejores cosas de la vida No crean que son cosas materiales Sino estas cosas que yo les digo Son momentos, recuerdos Y lecciones ¿Sí, amiguitas? Oigan, pues vamos a continuar Hoy les quiero enseñar a tejer esto Miren, ahora que estuve ahí en Expo Querétaro Y en Expo México Todo mundo le gustó Es un gorro Y un cuello Que vean Yo lo tejí con diferentes hilos Pueden meter lisos, matizados Yo aquí le metí diferentes Cuatro diferentes, ¿sí? Acuérdense que esta cantera Ahí en España Se llama caleza Es el mismo Se llama caleza Y el tamax de México Allá se llama andina O nimbus No se les olvide, amiguitas ¿Sí? Entonces vamos a tejer Este lindo juego Se va a llamar juego italiano Espero les guste Espero lo disfruten Acuérdense que hay que disfrutar Todo lo más bonito de la vida Y hay que hacer lo que nos guste, amiguitas Si ustedes se sienten bien tejiendo Tejan, amigas Tejan Esto lo pueden hacer para vender Tejan Disfruten Disfruten Relájense Tómenlo como una terapia Y aparte ¿Qué va a pasar, amiguitas? Que van a venderlo Y van a obtener ingresos Entonces nos va a ir bien Ahorita fíjense Que va a ser mucho frío Entonces si ustedes hacen Todas estas cosas hermosas Y diferentes Van a ver que les va a ir muy bien ¿Sí, amiguitas? Pues yo las invito A que lo tejan junto conmigo Que lo disfruten Nada más que les quiero decir, amiguitas Voy a estar en Monterrey 28, 29 y 30 de octubre No se les olvide a mis amiguitas regias de ir Entran gratis con la revista en mano La revista de Laura Cepeda Entran gratis Pasen la voz para que todas mis amiguitas De Monterrey vayan Ahora, tengo muchísima gente Que cuando voy a Monterrey Llega de Estados Unidos a Monterrey Me ha impactado De veras la gente que dice Es que yo vengo de la frontera En Estados Unidos O mi familia está allá Inclusive hasta me pasan el teléfono Y yo la saludo Este, y me dicen Queremos este material, ese material Y ya se lo envían a sus familiares Entonces si ustedes están en esta situación De que sus familiares están en Estados Unidos Y que puedan mandarle su materia Háganlo, amiguitas Vayan a Monterrey Ahí vamos a tener todos los estambles Con los que yo tejo Vamos a tener las revistas Y vamos a tener una exhibición muy grande De todas estas hermosas prendas Y mis amiguitas de Estados Unidos Que viven cerca Vayan, las invito La otra vez que estuve ahí Fueron muchísimas amiguitas Que viven en Estados Unidos Entonces allá las espero Acuérdense amiguitas 28, 29 y 30 de octubre En Cintermex Entrada gratis con la revista Pues continuamos amiguitas Les voy a dar la lista de materiales Para tejer este juego italiano Que está increíble Se teje rapidísimo Y está tan bonito Les va a encantar hacerlo Pues continuamos Los materiales para tejer este gorro Van a ser cuatro diferentes colores De estambre Pueden ser caleza Pueden ser nimbus El tamax Miren yo voy a usar dos tipos de tamax El cantera Que allá en España Lo pueden pedir como caleza Y otro en color liso Si Entonces vamos a ocupar cuatro bolas Vamos a tejer el cuello Y el gorro Y un gancho del número 5 O del número 6 Acuérdense que al final del video Les pongo las direcciones Y los teléfonos Tanto de las páginas online Como de los almacenes Para que hagan el pedido De sus materiales Pues empezamos amiguitas Vamos a iniciar tejiendo Uno de los hilos Acuérdense la primer cadenita La apretamos Y una cadenita Que no esté muy apretada Que nos dé Todo alrededor De nuestro En nuestra cabeza ¿Sí? Vamos a calcular El tamaño Que dé vuelta Hacia nuestra cabeza Miren Ya tejí Ya me medí El contorno De mi cabeza Y más o menos Tienen que hacer Unas 44 cadenitas Aproximadamente Se cierra En círculo Lo más derechito Que podamos Con un punto Deslizado Vamos a dejar La colita libre No la vamos a tejer Para que sepamos Cuando empieza Y termina Nuestra vuelta Tejemos Dos cadenas Y vamos a tejer En cada cadena Un macizo De dos sacadas Cargan Meten Siempre en la parte De abajo No arriba En la de abajo Saca Dos Y luego dos Si hicimos 44 cadenas Nos tienen que quedar 44 macizos Cuando terminen En vuelta La vuelta Cierran Con un punto Deslizado Cortan El color Tienen que checar Que esté Derecho Su tejido Y ahora vamos A amarrar El otro color Ya que amarraron El otro color Ustedes pueden escoger El color que quieran Los pueden ir Combinando En la forma Que ustedes quieran Vamos a iniciar Levantando Nuestro punto Así Y luego Uno por atrás De nuestro tejido Seguimos tejiendo Macizos De dos sacadas Uno por enfrente Otro por atrás Y otro por adelante Y así nos vamos a ir Se va a formar El resorte Tejido con gancho Al terminar la vuelta Nos tiene que quedar Este abajo Y este arriba Si no hagan Hay una trampita Para que nos quede Bien Cerramos nuestra vuelta Con un punto Deslizado Cortamos El color Y metemos Otro color Yo voy a ocupar El matizado Que pueden ocupar Caleza O cantera Cualquiera De los dos Ya que amarraron Ya que amarraron Su hilo Vamos a empezar A trabajar La puntada Cuando terminen Sus dos vueltas De resorte Vamos a amarrar El otro color Vamos a tejer Vamos a tejer Un medio punto Cargado Así lazada Y aquí Cargamos Y nos vamos Al hoyito anterior La vuelta anterior Uno Dos Miren con mi dedo Estoy agarrando aquí Tres Y cuatro Cierran Perdón Cierran así No hacen cadena Lazada Dejan un espacio Y nuevamente Su medio punto Lazada Y acá En el hoyito Que dejamos Uno Dos Tres Y cuatro Cierran Y nuevamente No deben de hacer Cadena aquí Porque entonces Aquí se nos separa Mucho La bolita Entonces nada más Así sacan Cargan Y luego Luego su medio punto Y nos regresamos Al hoyito anterior Y así nos vamos A ir toda la vuelta Al terminar la vuelta Unimos con un deslizado Volteamos nuestro tejido Y empezamos a tejer Lo mismo Tiene que ser El hoyito anterior Así como es la primer Bolita Como que cuesta Trabajo Pero la tienen que sacar De aquí atrás Miren Ahorita ya en la segunda Ya nos va a costar Menos Ahí 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 les aclaré La imagen Y vamos a sacar De aquí Una Dos Tres Voy a agarrar Otra hebrita Porque Cuatro Cerramos Nuestro medio punto Acá Y otra vez Aquí Ya ven Uno Dos Tres Y cuatro Cerramos Y sin cerrar Cadena Medio punto Acá Lazada Y aquí Ya vieron Bajan la bolita Así Y aquí Este es el medio punto De la vuelta anterior Y aquí vamos a jalar La bolita Y así nos vamos a ir Vamos a tejer Dos vueltas De cada color Hasta tener Un largo Para nuestro gorro Si vamos a ir calculando Acuérdense que cada vuelta Van a dar vuelta A su tejido Queda bien bonito Miren amiguitas Ya hice dos vueltas De gris oscuro De matizado Dos de claro Dos de este De este más oscurito Y ahorita ya Este Hice otra de negro Entonces fueron Una Dos Tres Cuatro Cinco Por dos Diez vueltas Yo creo que ya está bien De tamaño Entonces ahora Para cerrar nuestro gorro Vamos a hacer esto Ahora voy para allá Ah no es lo mismo Miren ya nada Vamos a hacer este Las bolitas Pero paradas Una Dos Ya nada Hagan las de tres sacadas Cierra Y una cadenita Y nuevamente En el que sigue Una Dos Y tres Yo lo voy a cerrar Con negro Ustedes le pueden poner El color que ustedes quieran Y así nos vamos a ir Todos los espacios Tejiendo una bolita Pero ya va a ir paradita Cuando termine su vuelta Unen con un punto deslizado Y entonces vamos a empezar A hacer esto Nada más meten Y sacan Miren En cada bolita Aquí está la otra bolita Para donde me fue Ah sé que está La otra bolita La otra bolita Y así vamos a jalar todos Aquí los vamos sosteniendo Con nuestro dedo Poco a poquito Ya cuando ya no puedan Vamos a hacer una trampita Miren Cuando ya no puedan más Lo van a hacer con su dedo Van a pasar los puntos Con su dedo Así Y los van a subir A su gancho ¿Sí? Ya con los últimos puntos Pero todos los demás Los tenemos en el gancho ¿Qué otro nos falta? Nos falta aquí otro Así este falta Uy Dios mío Lo hubiera yo cerrado Con otro color Amiguitas Perdón Bueno ya no tenemos puntos Mira ya están todos Agarrados Entonces ahora Si con mucho cuidado Los sacan Los van sacando De poquito en poquito Ya que sacaron todo Entonces ahora si Vamos a amarrar Cortamos el hilo Y vamos a amarrar Este con este Bien fuerte amiguitas Para que no se nos Vaya a desbaratar Metemos las hebritas Adentro Porque no se vean Luego las rematamos Adentro Y miren como quedó De bonito A ver Les voy a aclarar Vean Ya quedó Nuestro gorro cerrado ¿Sí? Bueno Así de esta forma Yo ya terminó Mi gorro Vean que bonito Quedó Ya nada Hay que rematar Los hilitos ¿Sí? Ya nada Se lo acomodan Así como caído De un lado Ahorita les voy a enseñar Cómo Ahora miren amiguitas Yo ya me puse A hacer el cuello Vean que bonito Quedó Yo hice el ancho Que yo Que ustedes necesiten Yo tejí 40 cadenas ¿Sí? Míranse 40 cadenas A mí me gustó El tamaño Porque los cuellos No son muy largos Entonces si tapa Un poquito el pecho Y cubre Este El cuello Pero que creen Que yo nada más Le hice Bueno Para empezar Hice las 40 cadenas Y una vuelta De medio punto Y ya sobre la vuelta De medio punto Tejí la misma puntada Que tejí acá Empecé a tejer Igual que acá ¿Se acuerdan? Que tejía un hoyito Dejaba un hoyito Bueno Hice dos vueltas De cada uno A mí ya me parece De buen tamaño Y ahí le voy a dejar Lo único Que cambié Amiguitas Que la bolita En lugar de hacerla De cuatro La hice de tres Una Dos Y tres Porque ¿Qué creen? Que queda Muy muy grueso Queda bonito Pero queda Muy muy grueso Entonces se me hizo Muy muy duro Pues para el cuello Entonces aquí Nada más le puse Tres Aquí le puse Cuatro jaladitas Si ustedes quieren También hacer el cuello De tres jaladitas Como este También es válido Queda bonito A mí me gusta más Como queda este Queda más gordito Pero Si queda muy muy grueso Y qué creen Amiguitas Si me alcanzó Perfecto El color Este Las cuatro madejas Para hacer el cuello Y el gorro Entonces aquí ya hice Mi medio punto Y me regreso Acá Entonces va a quedar Muy padre Pueden combinar Estambres No debe de ser Del mismo estambre Amiguitas Metanles Diferentes Estambres Y este Y diferentes Tonos Los pueden hacer En cafés En gris En marrón En bueno Infinidad de colores ¿Verdad? Cada quien puede escoger Su combinación Ahorita ya Terminé aquí De hacer mi Mi vuelta Entonces aquí Ahorita voy a hacer Una vueltecita De medio punto Fíjense Aquí está Al revés Entonces la voy a hacer Hacia acá Para que me quede Del mismo lado Que aquí Es medio punto Sencillo Y me queden Los dos lados Iguales ¿Sí? Vamos a ir calculando Donde vamos a meter Para que nos quede Bonito Y nos quede Igual Del mismo lado A ver Espérame Déjeme acomodarse Que nos quede Medio punto acá Y medio punto Al final Y ya quedó Amiguitas ¿Sí? Entonces ahora Se los voy a presentar Entero Para que lo vean Pues que tal Amigas ¿Qué tal quedó? ¿Verdad que se ve padre? Yo me lo voy a llevar a España Está bien calientito Vean el cuello Qué bonito quedó Oigan Y hablando de España Quiero invitar A todas mis amiguitas De Madrid Y sus alrededores Que vamos a estar 18 y 19 de noviembre Vamos a estar En la Embajada De México En España Que está frente A la Cámara de Diputados En el centro de Madrid No se les olvide Ahí vamos a estar Vendiendo todos los materiales Yo todavía no voy a estar Pero ahí va a estar Mi hijita y mi yerno Con todos los materiales Vayan amiguitas Van a estar las revistas Y todo ¿Sí? Oigan Y quiero mandar un saludo Muy muy grande A mis amigos De Pro México Que son los de la Embajada De México En España Que nos han apoyado Muchísimo Vieran que bonito Se han portado Con nosotros Tenemos ahorita Muchísimos proyectos Con ellos Vamos a hacer cosas Muy muy padres Van a ver que les va a encantar Estén al pendiente Porque no saben Todas las sorpresas Que tenemos Que ellos nos van a apoyar Para hacerlo ¿Sí? Para todas mis amiguitas De España Y de Madrid Entonces acuérdense 18 y 19 de noviembre En la Embajada De México En Madrid Ahí nos vemos Amiguitas Y quiero invitarlas También vamos a estar En Aguascalientes 11, 12 y 13 de noviembre Y en Mérida Del 24 al 27 de noviembre ¿Sí amiguitas? Pues entonces Pero hagan su cuello Y su gorro italiano Y nos vemos Muy pronto amiguitas Espero terminen rápido Y acuérdense Que si les gustó Este video Denle like Suscríbanse Compartan Y no se les olvide Mandar todos sus comentarios Las quiero muchísimo Y nos vemos En la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!